Hola amigos, buenas tardes, les saludo a su amiga La Santa Muerte. Esta tarde estoy aquí para presentarles una entrevista que hice con el gran Salomón Mutual, un gran conocedor de las artes del vudú, de la magia del vudú, que nos tiene una entrevista muy importante y que pues no quiero que se la pierdan ustedes los que no están conectados a nuestra estación de radio, por eso decidí hacer este video para que todos tengan la oportunidad de conocer al gran maestro del arte del vudú, nuestro amigo Salomón Mutual y no se pierdan de esta importante entrevista que tenemos con él y pues para que nos sigan en nuestra estación de radio, en nuestro canal de radio, porque próximamente tenemos la entrevista con la gran, gran señora, que es un honor para nosotros, tenerla con nosotros, tener una entrevista con ella que es nuestra gran amiga Enriqueta Vargas, la persona que tiene a su cargo el culto a la Santa Muerte, hacia el templo de la Santa Muerte más grande en el mundo, ok, es la señora Enriqueta Vargas que tiene el templo a la Santa Muerte más grande en el mundo entero, es la mamá del impulsor del culto a la Santa Muerte, el gran comandante Pantera y que nos va a estar haciendo el honor de venir a nuestro templo en octubre 31, va a estar con nosotros aquí en octubre 31, noviembre 1 y noviembre 2, aquí en su templo esotérico Santa Muerte, Kansas, así que no se pueden perder las entrevistas que estamos poniendo en nuestro canal de radio, no se las pierdan, están magníficas, y pues les voy a grabar este video para que vean la entrevista que tenemos con nuestro amigo Salamón Mutuo, que esta es la primera parte, la segunda parte la subiremos muy pronto, así que comenzamos. Buenas noches amigos, ahora vamos a dar inicio al programa de la Santa Muerte desde la ciudad de Wichita, Kansas, las dejo con la señora Santa Muerte. Hola amigos, buenas noches, les saluda aquí su amiga la Santa Muerte. Bueno, en esta noche es una noche especial porque tenemos aquí, tenemos el honor de tener una, vamos a tener una entrevista con nuestro amigo, el gran maestro Vudú Salomón, desde la ciudad de México, así que le vamos a marcar ya para que, pues para que nos haga el honor de unirse a nuestro panel para que nos platique aquí una historia que nos tiene que platicar nuestro gran maestro Vudú, desde allá, desde México, Distrito Federal. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos mis amigos? De aquí, en México, le mandamos un saludo y abrazo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, maestro Salomón. Mire, es un honor tenerlo con nosotros, es un honor que una persona tan distinguida como usted se tome el tiempo de, pues, de compartir con nosotros un poquito de su gran sabiduría, maestro. Y bueno, aquí el maestro nos va a contar un poquito sobre la ya muy, muy conocida maestra Brujis, maestra Bruja, o, ¿cómo se hace llamar ahora? Ana Díaz, o, bueno, la maestra de las mil caras, la persona que ha estado robando y estafando a muchas personas alrededor del mundo, fingiendo ser algo que no es, porque esta persona supuestamente dice estar a ser, tener conocimientos de todo tipo de magia y exclusivamente del Vudú, y por eso tenemos aquí esta noche al maestro Salomón, que nos va a hablar un poquito sobre esto. Maestro Salomón, ¿qué nos puede usted decir de la señora esta farsante que se hace pasar, que ella sabe de magia y hechicería Vudú? Bueno, a todos los que nos están escuchando en este momento, yo les voy a decir que es el Vudú. El Vudú, como se sabe, es de Daumei, no de Benin, como lo hacen escribir en YouTube. No manejamos collares, ya que en África, pues, no existe eso. Los fundamentos, o los que dicen ser santos, o dioses, no hay dioses en el Vudú, que quede claro, porque Dios es uno. Y si nos basamos a la magia, la magia es el trabajo de la energía, como sabemos. En el Vudú, nosotros no podemos mostrar los fundamentos, porque si mostramos los fundamentos, nos roban el alma al sacerdote, porque esos fundamentos caminan y se alimentan del alma del sacerdote, en este caso, que es el Nonga. Y en el caso de la mujer es Mambosila, como se pronuncia. Esta creencia, como vemos, es una creencia, no es una religión, como dice esta persona. ¿Verdad? Yo quiero decirles a todos, que no se dejen engañar, ya que nosotros no manejamos muñecos en el Vudú. Eso, pues, ahora sí que es una gran mentira, porque manejamos más lo que es el fuego, el agua y la tierra. Entonces, si manejamos elementos de la naturaleza, pues no necesitamos muñecos, estamos de acuerdo. Claro, claro que sí. Ahora, ¿es ella, como dice ella, sacerdotisa o no sé, ella está, ¿cómo se podría decir? Ella, tú que tengas conocimiento, ella está, no sé, ¿cómo se dice? ¿Estás preparada para ejercer como, no sé, ejercer el Vudú, podríamos decir? Bueno, vamos a comenzar con una creencia. Una mujer no puede ejercer el Vudú, una mambo, porque es una sacerdote, como iniciada, es una, como decir, una monja, por decir, en el Vudú. Entonces, como es una monja, no puede ser ceremonia, ya que, como sabemos, en el Vudú una mujer tiene un periodo de 18 días, entonces, es impura por ese periodo. Aquí, no es que sea una religión de machistas, sino que por ese motivo no puede trabajar lo que es la magia. No puede trabajar ella la magia o la religión. Bueno, no sé si te diste cuenta por ahí que hace algunos meses hasta tenía una página en Facebook donde daba hechizos de Vudú y hasta, hasta tiene una academia que supuestamente donde enseña Vudú. Bueno, dice que ella pertenece a una cofradía haitiana, que no sé qué. Bueno, en Haití, yo estuve en Haití, en Leogán, donde comenzó la creencia del Vudú. Bueno, pues ahí no hay cofradía, porque ese es un término mexicano, por cierto. Ahí es lo único que existe en las sociedades o pueblos o comunidades, mejor dicho comunidades, así se les nombra, donde la gente practica el Vudú. Pero los haitianos manejan dioses católicos, o sea, la Virgen del Cobra, la Virgen María. O sea, yo le diera a los santos, no a los dioses africanos, para que sea entendible. Entonces, si es ni una academia, ¿por qué no enseña lo que realmente es el Vudú? Es decir, lo que son puras imágenes de la religión católica. Ok. Otra pregunta que tengo para ti es, tú que eres un maestro aquí de la religión Vudú, que estás bien informado y sabes todo sobre el Vudú, también una persona que se dedica a la magia Vudú puede dedicarse a hacer otro tipo de magia, así como ella lo dice, que ella puede hacer magia Vudú, puede hacer santería, puede hacer magia con la Santa Muerte, con los muertos, magia cabalística, magia de Wicca y todas otras cosas que por ahí anda inventando. ¿Se puede? Qué bueno que toques esta pregunta. Wicca o la Wicca estrella que ella maneja no se puede hacer magia tampoco, porque hay una regla que dice, hagas lo que hagas, intentes mover energía, cuando así se viene esa energía, seas buena o seas mala. Qué bueno que toques. Bueno, la Kabbalah, yo que sepa, es de la religión judía, y ellos no hacen magia, ellos lo único que quieren decir, como dice Kabbalah, adoración a Dios, no podemos adorar al Dios cristiano y al Dios del Vudú, estamos de acuerdo. No podemos hacer magia en el, bueno, en este caso de, a que estamos jugando, o soy judío, o soy católico, o soy cristiano, la magia es religión, como la podemos ver, ¿no? Porque estás viviendo una doctrina, una enseñanza. Entonces, si tú rompas la regla, entonces, como dice la Biblia, ¿a qué señor le sirve esto? No le podemos servir a dos señores, porque al final se serviría. Y ella lo debe saber, porque la Kabbalah habla de la Biblia, entonces, ¿a qué estamos jugando? Claro, muy bien, sí, exactamente es lo que yo siempre le he criticado a la persona esta, puesto que, no sé si te diste cuenta que en un tiempo, tuvo más o menos como unas diez páginas de Facebook, en una se dedicaba a hacer hechizos de santería, en otra de Vudú, en otra magia negra, en otra magia con la Santa Muerte, en otra creo que era magia Wicca estrella, en otra era, ¿cuál era? Bujería mexicana, en fin, eran como unas de ocho a diez páginas, y en cada una, según ella, es experta en cada una de esas religiones, o digamos, formas de hacer magia y hechizos. Yo siempre he pensado que no se puede adorar a Dios y al diablo al mismo tiempo. Bueno, esa es mi forma de pensar, ¿te dedicas a una cosa o te dedicas a otra? Como dicen en México, zapatero a tu zapato. Exacto, bueno, qué bueno que toques esta pregunta, porque creo que hay una entrevista, hablando de la religión de nuestros antepasados mexicanos, pues si vamos dando cuenta de la maxibrugía mexicana, imagínense, ¿no?, cómo los aztecas o mayas habían necesito, ¿por qué no se pudieron defender de los conquistadores, no? Hay que aclarar ese punto. O sea, veamos qué tipo de error. De hecho, en la santería, el dios o los domares por ida en la brujería, ya que eso estaba contra las leyes del mal. Entonces, imagínate, entonces, aquí estamos jugando. Y también, estamos haciendo tipo de... Lo único que va a pasar es que la persona termine loca, desgraciadamente. Estás moviendo mucha energía que tú ni sabes, y no sabes. También las personas tengan mucho cuidado cuando abren una puerta, ¿sí? Porque no saben qué espíritus se les va a dejar. De hecho, dice que se pueden manejar a los muertos. Pues bueno, si se pudieran manejar a los muertos, entonces, ¿qué hace ahí en un canal de YouTube? Están dando recetas, y ya tienen el poder para que las enseñe. Estamos en lo correcto, ¿no? Claro, claro que sí. Es una de las cosas que siempre he tratado de enseñarles a mis seguidores, de que al invocar, ya sea cuando te pones a hacer un hechizo, estás invocando a cualquier entidad, estás abriendo una puerta, y no sabes quién va a aparecer en esa puerta. Porque físicamente no los ves, pero tú estás abriendo una puerta a otra dimensión, y no sabes si el espíritu que va a llegar a tratarte de ayudar va a ser un espíritu de luz o un espíritu del bajo astral. Y por eso les trato de decir muchas veces que cuando no están preparados y no saben cómo controlar un espíritu de esa entidad, una entidad así, pues se pueden arriesgar a que les cause mucho daño. Y qué bueno que nos tocas, ¿no? Porque ella dice que ella no trabaja con los espíritus, entonces tiene que enseñar a los espíritus, ¿no? Ella trabaja con energía, de hecho ahí lo postea, entonces aquí estamos jugando. También estamos faltando respeto a una religión que tiene más de mil años en el mundo que se jugó, que viene también de los padres, también especialmente es una religión que viene de la antigüedad, y haciendo este tipo de que dan mal tanto ella como persona, y también mala esa creencia, por eso no nos bajan, que no hacemos magia negra y ese tipo de cosas, porque de hecho, bueno, si vas a manejar también magia negra, hay que respetar también esa creencia o esa religión, ¿no? Entonces también son insultos para la gente que realmente lo sabemos hacer y como tú, que te agradecemos que publiques este tipo de mensajes, porque de aquí en México no solo ella está haciendo falsos hechiceros, de hecho ella hizo un grupo de personas, no está al curso, ¿no? ¿Dónde están las personas que las inició en el vudú como aparecen en las fotografías, que puso un toque de vudú? Una ceremonia de vudú no se puede sacar a la luz porque le robas el alma a las personas, porque es mucha gente en la que se maneja. Claro, claro, de hecho, mira, yo tengo a dos personas que supuestamente son de la primera generación de ingresados de la academia de la madrina bruja o madrina concejera espiritual o maestra brujis o como le quieran llamar, porque pues esta señora ya no sabe ni cómo llamarle, porque cada rato se cambia el nombre. Pero, dime. ¿Por qué no dice su nombre? Yo en estas revistas, yo me llamo Cristóbal, para todos mis amiguitos que también si quieren contactarme, yo doy frente, doy la cara para que vean lo que se dice. ¿Sí, amigo? ¿Ahí estás? Amigo. Bueno, se nos cayó la llamada. Vamos a tratar de llamarlo de nuevo. Esto es, amigos, para que vean qué tipo de persona es la que se hace llamar maestra brujis. Son modestas. La llamada se cobrará al terminar. Bueno, ya. Bueno, pues, amigos, si os quieren terminar de oír esta entrevista, no dejen de bajar su aplicación de Spreaker en el App Store. Es totalmente gratis para que puedan seguir gozando de las próximas entrevistas que vamos a estar teniendo. Recuerden, amiguitos, no, no se dejen de engañar. Bajen, bajen la entrevista, bajen la aplicación para que puedan escuchar esta entrevista completa, porque se van a quedar, pero con la boca abierta al oír todo, todo, todo lo que nos están contando sobre la, mmm, estamos de las mil caras, la bien conocida, inventada Madrina Brujis. No se dejen de engañar, amiguitos. Aquí estamos para servirles y para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Bajen la aplicación Spreaker en el App Store. Es totalmente gratis y sigan gozando de esta y muchas más entrevistas. Hasta pronto.